¿Qué estás haciendo, Nancy? ¿Qué estás preparando? Biscotitos. ¿Biscotitos? Echale, poquita salita. Están un poquito, los saleros, un poquito simples. ¿Qué? ¿Qué es lo que está haciendo? Su estilo, su sazón. ¿Qué tal, amigos? Buenos días a todos. Muy buenos días. Aquí estamos en Nayarit. Aquí estamos cocinando. Estamos cocinando. Muy buenos días a todos. No sé qué hora sean allá desde donde me estás mirando. Aquí son las 10, casi las 10. Faltan 10 minutos para las 10. Pero ya nos levantamos. Hoy sí me levanté temprano, a las 8. No, como a las 7 me puse a limpiar y a lavar la ropa, que teníamos toda la ropa ya sucia. No, 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 no. ¿Eh? Toda, no. ¿Te falta el mandil, Nancy? ¿Qué pasó con el mandilito? No, no. ¿Sí teníamos aquí uno, no? Tenía. ¿No está en la estufa allá adentro? No. Pasa el mandilito para ver los comentarios, que no me llegan. ¿No hay? Sí. Así es, muchachos. Muy buenos días a todos. Acá estamos. Aquí está llegando un comentario apenas. Saludos desde Norte. Carolina dice custodia. Alejandra Gómez, saludos. Chiro y Nancy. Leopoldo, saluditos. Aquí estamos, aquí estamos, muchachos, y no nos vamos. ¿Perdón, Nancy? Aquí estamos en Nayarit, acá en la casa de Nayarit. Saludos cordiales. ¿Cómo? Que nada nos vaya a quemar, bájale poquito, lanza la carne que esté media. ¿Y ahora qué madrugas? Oh, todos los días madrugo. Yo me levanto a las seis, cinco de la mañana, cinco, seis, siete, por muy tarde. ¿Verdad, Nancy? Sí. Hay saludos. Te mandan saludos, este, Iván y su esposa de allá de Tiquicheo. Saludos al profe. El profe Iván. Iván. Para su esposa, para toda su familia. Sí. Saludos cordiales, desde acá, desde Nayarit. Frijolitos. Una carnita dorada y este, de aquí del, recién este, el becerro, apenas lo prepararon el día de ayer. O ahora, mañana, ¿no? Un cafecito. Nancy, ¿me atiende mejor que en la casa, verdad, Nancy? Así mero. Mejor que en tu casa. Así es, muchachos. No se llenaría ya la pila de agua, ¿verdad, miren el palacio? No, no llenó la cadena. Sí, está hasta el tope. Mira cómo tenemos de agua aquí, muchachos. Cómo se llenó la pila ya. Hasta el tope está la pila. Chulada. Qué chulada. Aquí, cuando vengan a Puerto Vallarta, Nayarit, por acá, por Puerto Vallarta, Jalisco, las playas de Nayarit, visítenos. Acá tenemos una casa. Aquí pueden llegar con nosotros. Desde acá, desde Nayarit. Saludos para todos. Vamos a grabar un poquito de acá. Aquí estamos, miren. Esta es nuestra casa de Nayarit. Ya hasta labardeamos, porque mejor poner unos portones por este lado. Ya lavé la ropa. Ya lavé la ropa. Aquí tengo los exhibidores de lentes que, de antes, que cuando vendía lentes, miren, aquí están los exhibidores. Los recuerdos quedan. Sí, cuando busquen, cuando anden por acá, agarren el avión a Puerto Vallarta y se vienen para acá, se las presto la casa. De hecho, la voy a, este, estoy, estamos pensando rentarla, este, a las personas que vengan por todo, o si eres mi amigo, conocido, te la presto. La vamos a rentar por fines de semana. Por ejemplo, si vienes un fin de semana, vienes de Guadalajara o de cualquier otra parte, este, te la podemos rentar, este, por toda la semana o por un fin de semana. Para que llegues con tu familia, tiene dos recámaras, su cocina, todo lo básico. Eso estábamos pensando, porque nada más se pasa sola la cajita. De hecho, aquí estoy, aquí ya estamos construyendo, vamos a hacer otro baño. Aquí afuerita vamos a hacer otro baño con su regadera. A veces que vienes de la playa con arena y todo, pues aquí te vienes y te echas tu regaderazo. Aquí vamos a poner un baño, ya estamos, este, lo dejamos, este, sin terminar, pero sí. Aquí estaba pensando, voy a hacer una pila más grande, ya la hicimos, va a hacer una pila más grande. Este, vamos a quitar esta, para que no, este, esté despejado aquí esta zona. Y vamos a dejar esta pila. Y aquí tenemos agua. Todas estas llaves tienen agua, miren muchachos. Si ven, tienen agua. Ahí está. Falta que le demos una limpiada. Hemos andado limpiando un poquito. Por semana, ahí contáctenme si gustan venir, se las rento por una semana, por dos semanas. Por mes no la rento, solamente, se las presto, se las rento por un fin de semana, por una semana, por dos, o por todo el mes. Pero para que vivan aquí ya, o sea, no la rento para que queden aquí viviendo, no, porque yo también la ocupo. Pero tiene su estufa, su licuadora, todo lo básico. Su refrigerador, ahí está su refrigerador. De hecho, hoy vamos a ir a comprar un juego, una sala, para ponerle la sala aquí, en los sillones. Sus recámaras, tiene sus dos recámaras, aire acondicionado. Aquí falta comprar otra recámara, para ponerla aquí, en este cuarto. Pero sí, ¿verdad Nancy? ¿Cuánto me la rentas por una semana? Es lo que estamos hablando con Nancy, de rentársela o prestársela al que guste. Pura gente de conocida o de confianza, pues. ¿Sí Nancy? ¿Sí se las rentamos? Bueno, sí, pero ¿para qué vivan, no? Para que vivan, no, ¿verdad? Solamente para que vengan a vacacionar. No, porque cuando lleguemos, ahora vamos a llegar. Andale. No vamos a tener a dónde. No vamos a tener a dónde llegar. Y aquí tengo mi computadora para mis trabajos. ¿Ah? ¿No nos vamos a estar? Rentando la casa y mirando. No, bueno, tristezas muy tristes. Y con todos los muebles, ¿verdad? Con todos se las vamos a rentar. Yo no sé ustedes, pero yo le voy a hacer, le doy las gracias a Dios y a Nancy que... Bueno. ¿Y este dónde lo voy a poner? ¿Y el este? ¿La patita? No, ya así ya lo vamos a finalizar. Porque yo no sé tú, yo tengo hambre. Ahí está Nancy, miren. Estamos... Ahí está la Nancy. Mira la remota. Bueno muchachos, voy a finalizar el en vivo. Voy a... No sé ustedes, pero yo tengo hambre. No sé. No sé. Gracias por ver el video.